Grupo Esmerado Los Príncipes de Puebla Desde el momento en que mis ojos te miraron Te penetraste en mi pecho como una espina No es de negar de mis ojos porque he llorado No es de hermosa y por ser la mujer más linda ¿Qué culpa tengo de quererte sin medida? Si noche y día en mi mente estás presente Si me quisieras hasta lo imposible haría El ser feliz es hasta que venga la muerte Quiero decirte que tengo muchos defectos Quizás por eso tú te llegas a quererme Que bien te digo que mi mundo no es perfecto Tengo esperanzas que algún día llegues a amarme Y este es mi copa Y si no llevas a amarme chiquita Que no ni siquiera llevas mi sangre ¡Ay! ¡Y adiós! ¡Saludos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! Si tú pensabas en todo lo que te digo Comprenderías con itito lo que yo siento Si me quisieras tú serías feliz conmigo Porque olvidarte es solamente que esté muerto Esmerado De tu belleza yo me siento enamorado Y soy esclavo de tu imagen solamente Ya me despido del amor de mis colores Así te digo porque eres la más bonita Adiós, adiós amor de todos mis amores Ya se cansaron Ay nos veremos pronto un día bienvenida Vamos a ver, ya se cansaron ¿Verdad que no? Órale Y ahorita las mujeres Gracias mujeres Vamos a ver Hombres, apapachen a por favor Papi por favor Vamos, ven Venga vaya, venga vaya Como dijo en inglés Open the bar O me abrigo una chica de agüito ¡Ay wey! ¡Ale wey! Así es que nos vamos con ese tema No da suerte, apachúrenla Eso va Y dice así Échalos carito Nos vamos y nos vamos y nos vamos Eso ¡Ajá! ¡Aleos como dicen! Grupo Esmerado ¡Aleos como dicen! 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 Les pagaré las perdicias Tan solo para que me traiga De mis amores noticias ¡Grupo Esmerado! ¡Grupo Esmerado! ¡Grupo Esmerado! ¡Qué triste realidad mía! ¡Qué triste realidad mía! ¡A la vanguardia! ¡Qué triste realidad mía! 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 ¡Qué triste realidad mía!